Comencemos con las noticias y el día de hoy estoy sumamente emocionado porque les traigo cosas muy interesantes de muchas franquicias que sé que les gusta. Así que estos son los programas que me encanta hacer y vamos a empezar con Alien Romulus. Como saben, el final de esta película no concluyó definitivamente la historia, más bien como que la deja abierta e insinúa que la historia va a continuar. Y el presidente de 20th Century Studios, que se llama Steve Aisbel, acaba de confirmar que ya hay una secuela en desarrollo. Esta noticia ha resultado muy emocionante para todos aquellos que aman esta franquicia, especialmente quienes disfrutaron esta última película, que de cierta manera regresó al estilo y a la estética de la obra original de Ridley Scott. Otra cosa importante es que también mencionaron que Fede Álvarez, el director de Romulus, ya está en conversaciones para esta secuela, pero que todavía no cierran oficialmente el acuerdo. Y sabemos por fuentes oficiales que Álvarez ya tiene ideas claras para continuar esta historia con los sobrevivientes. Para empezar nos adelantan que va a haber más alienígenas y grandes escenas de horror. Y también dejaron entrever el destino incierto de los protagonistas en ese nuevo planeta. Mencionaron que quizás se van a desviar del camino, o podrían enfrentarse a la hostilidad de este planeta de Weyland-Yutani. Álvarez también reveló que no ha formalizado su participación, pero que definitivamente tiene ideas para continuar con esta historia. Fede habló del tema, y confirmó que todavía no ha formalizado su participación, pero confirmó que efectivamente ya tiene ideas para la continuación de esta historia. Y que considera esta secuela como una extensión de la misma, no simplemente otra película dentro de una franquicia. Y dejó muy en claro que para él es importante la narración, ese es el núcleo de cada proyecto. Por lo tanto no siente presión de producir secuelas rápidamente. Así que esta película podría tardar porque su filosofía es dejar que la saga respire, permitiendo que el público realmente desee el próximo capítulo. Y de hecho su regla es nunca deberías de hacer una secuela en dos años, para que el público realmente la quiera. Pero esto no termina aquí, porque el presidente de 20th Century Studios también habló de otra franquicia. Y definitivamente no podemos hablar de una sin la otra. Y me refiero a la franquicia de Depredador, porque también está lista para regresar al cine. Ya tenemos una película para noviembre del próximo año, que es Predator Badlands, que nuevamente es dirigida por Dan Trashtenberg, anteriormente conocido por haber hecho la película de Ten Cloverfield Lane, una de las mejores de la saga, y fue el director de Prey. Por el momento sabemos que en esta nueva entrega, Elle Fanning, va a protagonizar una historia completamente original, que según nos prometen, va a traer un giro emocionante al universo de Depredador. Pero la emoción no termina ahí, porque Steve Asbel, o sea el presidente de Century Studios, reveló que se está preparando una segunda película de Depredador. Y este es un proyecto secreto, que incluso va a llegar antes de Badlands. Él nos explicó que después del éxito que tuvo Prey, Trashtenberg decidió no hacer una secuela directa, y en su lugar propuso varias ideas innovadoras para la franquicia. Y sorpresivamente dos de esas ideas ya se concretaron, y ambas están programadas para estrenarse en el 2025. Una de ellas es Badlands, que ya se filmó o se está filmando en Nueva Zelanda, y al parecer la otra está destinada al streaming, y todo parece indicar que va a ser un proyecto animado, porque mientras habla de ellas destacó que Badlands es live action. Pero la entrevista se vuelve todavía más intrigante, porque dejó entrever la posibilidad de un nuevo crossover entre Alien y Predator, y es algo que los fans han estado pidiendo desde hace mucho tiempo. Y aquí lo interesante es que no se trataría de un simple Alien contra Depredador, como las películas anteriores, sino que esta vez le cambiarían el enfoque. Dicen que sería mucho más orgánico, con personajes que ya han cautivado al público en las franquicias individuales, planteando un tipo de fusión narrativa innovadora. Y también fue muy claro al decir que no buscan apresurar este proyecto, porque desean construir una historia sólida, y muy bien integrada en ambos universos. Pero este posible crossover ha generado una gran expectativa entre los fans, porque la primera película nos mostró un mundo que capturaba nuestra imaginación. Claro, esas películas han sido divisivas, y la verdad como que no ayudaron mucho a las franquicias. Pero este enfoque de unir ambas sagas tiene un gran potencial, porque sería un enfoque renovado y muy auténtico. Y quizás esto sea lo necesario para revivir este crossover. Ahora te pregunto si realmente quisieras ver una película de Alien contra Depredador, en este concepto. La verdad yo sí quiero ver un renacer de esta franquicia. Y la verdad esperemos que Disney no la riegue, porque recordemos que 20 Century Studios le pertenece. Ahora vamos a cambiar de película, pero seguimos con los comentarios de este presidente. Y tengo que decirles que si son fans de la película de Speed, pues tienen razones para emocionarse. Porque Keanu Reeves y Sandra Bullock confirmaron que están dispuestos para participar en una tercera película, si es que Hollywood y los seguidores lo desean. Y en respuesta a esos comentarios, 20 Century Studios dejó entrever la posibilidad de hacer Speed 3. Y de hecho Asbel mencionó que considerarían priorizar este proyecto, si es que existe una gran idea que justifique el regreso de esta franquicia. Esto sucedió durante la celebración del 30 aniversario de Speed, donde Bullock lanzó ese desafío al equipo y a los fans. Y de hecho dijo que le encantaría ser productora de esta película. Y Keanu, quien goza de una gran fama en este momento no solamente por John Wick, sino que lo vemos en todas partes, también dejó en claro que estaría dispuesto a retomar su papel en esta posible secuela. Sin embargo, uno de los elementos esenciales para que este proyecto despegue sería la participación del director original de Jan de Bond. De hecho, Sandra enfatizó su importancia en la creación de esta franquicia, comentando que su visión y energía fueron los factores que impulsaron el éxito de la primera película. Asbel también sugerió que la próxima entrega podría no ser una secuela directa, sino que la manejarían con un enfoque similar a Tornados, donde nuevos personajes convivirán en el universo de la película original del 94. Según él, esto abre la posibilidad de explorar una trama más fresca, manteniendo el espíritu de la franquicia y la adrenalina que definieron Speed. Aún así, el estudio y el elenco desean asegurarse de que esta historia tenga suficiente fuerza y autenticidad para estar a la altura de las expectativas de los fans, y evitar que sea una simple secuela o remake. Pero en este momento la nostalgia es la mejor carta, y hay mucho entusiasmo por esta tercera película. En este momento es un tema candente, pero por ahora no hay una confirmación oficial, solamente tenemos el interés de todos los involucrados, con el respaldo de 20th Century Studios. Así que dime si te gustaría ver esta icónica franquicia nuevamente. Y en el universo de superhéroes, James Gunn nos ofrece nuevos detalles sobre la serie de Lanterns. Recordemos que esta nos promete un enfoque diferente y mucho más realista. De hecho, eso fue lo que dijo Gunn. Él comentó que junto con el equipo que creó la serie, que son los escritores Tom King, Damon Lindelof y Chris Mundy, desarrolló una visión de la serie centrada en el misterio y la intriga terrestre, algo sumamente inusual para una historia de una agencia de ley intergaláctica. Por lo tanto, según Gunn, Lanterns va a ser una serie muy real, y fundamentada en algo que nunca antes se había visto en una historia de los Linterna Verde, y la sigue comparando con el tono sombrío y envolvente de la serie de True Detective de HBO. Como saben, esta serie va a seguir a Hal Jordan y a su nuevo recluta, John Stewart, dos linternas que tienen una misión oscura en el corazón de Estados Unidos, investigando un asesinato que desencadena un misterio mucho más grande. Con esto no solamente busca atraer a los seguidores clásicos, sino también a una audiencia amante de los thrillers. Ahora dime, ¿te gusta este enfoque terrestre? ¿O te gustaría haber visto a estos dos en misiones intergalácticas? Y ahora vamos a hablar de un nuevo rumor, porque está comenzando a ganar mucha fuerza entre los fans de DC, y tiene que ver con Ethan Peck, que es sumamente conocido por su interpretación de Spoke en Star Trek Discovery, y bueno, también en New Strange Worlds. Según los insiders, él podría estar bajo la atenta mirada de James Gunn para asumir el icónico papel de Batman en este DC Universe. Este artículo nos recuerda que Gunn es famoso por seguir de cerca las tendencias y las propuestas de los fans en las redes sociales, y que de hecho está considerando a Peck como una de las opciones más sólidas, especialmente después de que varios fancastings lo señalaran como el candidato ideal para ponerse la capa del murciélago. Ahora también se dice que Gunn no solamente observa estos fancastings, sino que incluso en ocasiones podría proponer ciertas opciones para medir la reacción del público. Y la elección de Peck en particular ha subido en popularidad, con muchos fans comentando en redes que su apariencia y presencia encajarían perfectamente junto a David Cornswit, el nuevo Superman, y que la química entre ambos podría aportar una dinámica fresca y poderosa en la pantalla. Será posible que Gunn esté contemplando seriamente a Ethan Peck, como el nuevo Batman, o este es otro rumor alimentado por la emoción de los fans. Solamente el tiempo lo dirá, pero de que están entusiasmados, no lo podemos negar. Y a medida de que crecen estos rumores sobre la elección del nuevo Batman, pues Peck se está posicionando como uno de los favoritos entre los fans. Y es que él tiene 37 años, y parece encajar en el perfil ideal que podría estar buscando James Gunn, un Batman que se encuentra en un punto intermedio de su carrera, con experiencia y madurez, pero aún en condiciones para afrontar años de acción y retos. Y una edad ideal para ser padre. Porque recordemos que en su película va a estar Damien, y pues Gunn ha expresado en muchas ocasiones que su versión de Batman no va a ser un principiante, sino que ya va a ser un héroe ya establecido, y en su mejor momento. Un contraste claro con el joven Superman interpretado por David. Y pues la edad de Peck encajaría para que lidiara con otros personajes más jóvenes dentro de este nuevo universo, y todavía tendría la energía para estar en la Liga de la Justicia. Y pues muchos dicen que Peck podría hacer justo lo que Gunn necesita, especialmente para la dinámica del Superman joven. Así que dime qué opinas de esto, o a qué actor escogerías tú. Es que realmente es difícil. Yo jamás hubiera pensado en Ben Affleck, pero cuando lo pusieron dije, Y Robert Pattinson pues ni siquiera pasó por mi mente, pero ya cuando lo ves dices, ok, se la compro. Pero ya veremos qué pasa. Y bueno, pues estas son las noticias matutinas, pero nos vemos en la edición de la noche, con todo lo que pase en el transcurso del día. Recuerda, te traemos las noticias lo más rápido y frescas, para que estés bien informado. Y hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, así que a disfrutar. Nos vemos en un rato. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!